ah mi gente bienvenidos a la parte 3 fíjense estoy grabando la parte 2 terminando de grabarla tengo que darme un descanso para tomarme agua la bebida de vitaminas que me tomo y en el trámite que tuve el video se vio un troque blanco que entro por allá al momento que entra el troque blanco allá abajo estaba una patrulla se detuvo te aseguro me vio pues tengo negro ya no ha salido la verdad no no sé que que onda si alguien puso dedo o si en realidad no debo andar aquí pero como les dije en la parte 1 no hay ni un letrero allá abajo que diga propiedad privada más que este que se ve atrás de mi ahí no sé no sé no sé no sé pero voy a terminar de grabar la parte 2 para continuar con la parte 3 pues a ver a ver a ver que sucede mi gente bueno mi gente bienvenidas a la parte 3 yo pensé que era una botella de alcohol lo que está ahí no sé si yo a demostrarlo en youtube me vaya a censurar por tomar el video miren nomás lo que uno se encuentra aquí es una pipa eso tiene que ver mucho con esto con esto es lo que me saca mi onda eso no sé mordido ahorita ahorita lo vi y dije yo pues un vidrio una botella de vodka o algo como sky de vodka sky glue ese color y eso lo note a terminar la parte sin go aquí está mi última bolsa porque nomás me traje 3 voy a juntar aquí vamos vamos a juntar aquí yo guarde yo 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 guarde yo guarde aquí aquí viene aquí viene muchos niños hay gente que se viene muchos jóvenes como la mi hija y hacen esto hay adultos en mi edad que vienen y hacen esto y para muchos se les hace bien y y y y y y y y y Esa es la migración. Imagínense un niño viene a arreglar eso. Me la puedo subrar. Que el sendador sí sirve. No, no sirve. Que bueno que no sirve. Fíjense lo que uno se encuentra. Disculpa que diga esto, pero son chingaderas. Esto ya son chingaderas. Se puede tolerar botellas, se puede tolerar de todo. Pero ya una pipa. No, no. Ya esto es demasiado. Que ganan. Que bueno que traigo guantes. Y el palo este. Porque no lo toqué. Voy a ver si no hay más. Cosas que no deben estar aquí. Que no hay muchos niños. Vamos a movernos en el lugar. Movernos en la parte de ahí abajo. Este se queda conmigo. Así que mi gente. Vamos a movernos en el lugar. Para. Para grabarles lo que está ahí abajo de basura. Bueno pues mi gente. Vamos a limpiar. Ahora este pedacito que está aquí. Vamos. A ver que. A ver que ese cabrón también. Vamos. Gracias. 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 Fuerza número 3 Pero Voy a tener que regresar Y tomar Fuerza más grande Porque Pues con esto se llena bien rápido Ahí se ve un carro Se ve un carro ahí A ver si no me vieron limpiando aquí Pero Déjame Déjame mostrarles Bueno pues mi gente Aquí levanté Unas botellas que están aquí Me faltó aquella Pero ya no me cabe en la En la bolsa Aquí levanté unas botellas También que están aquí Aquí levanté Pues que me hicieron falta Bolsas pues Nomás me traje 3 Para comenzar pero Es que si es demasiado Es demasiada basura Lo que Lo que hay aquí pues Pero aquí junté Botellas que estaban Ahí se ven Ya estaban Macizadas con estoquete Y el lodo Me faltó Estos pedacitos de aquí El encendedor Y la pipa Ya las llevo En la basura Las voy a ir a deshacer Las voy a tirar Allá hay más cartón Que no alcancé a agarrar Tal vez Para la otra semana Ahí vamos a ver Si si o no Me gustaría haber traído Otra bolsa Pero no No me traje Para haber limpiado Este pedazo Para haber limpiado Este pedazo bien Y ya vení La otra semana Pero pues Ni modo Si vengo la otra semana Y está Y está de nuevo sucio Pues ya sé que Me tengo que traer Más Más bolsas Más grandes Y unas bolsas Buenas Que no se van a A dañar Como estas que se estiran Porque me faltó Este pedazo Me faltó Todo esto de aquí Al menos se capta A ver Pero Ahí hay botes Mira Ahí Ahí Todo esto de aquí Como le digo Allá abajo Están las tres bolsas Que llené Y eso nomás Era en este pedacito Ahí le limpié El señor Ahí Las botellas Que están en su lado Pues desgraciadamente Esas no puedo agarrar Porque pues Está en su propiedad No me meten problemas Ahí Pues La parte 13 Otra limpiada Bien suave Bien contento Bien alegre A pesar de lo que me pasó Al principio de video De que Se apareció un troque blanco Allá Se desapareció Literal Se desapareció Allá adentro En esa área Y pues la patrulla La policía Que Se detuvo allá Cuanto me dio Pero pues ya de ahí Las primeras Tres partes Siento yo Que es algo bien Es algo que pues Me siento bien contento Bien alegre Se me hace que Eso es lo de la pipa Y eso Lo voy a tener que Lo voy a tener que poner Un ¿Cómo se dice? Bloquearlo Pues ponerle un sensor O algo Hay una imagen O algo Censorar Porque Ya sé que YouTube Me la Me la base de emoción Por eso Por eso Eh Pero Si Ah Este Era Tres bolsas Se fijaron Bien contento Bien alegre Y estoy yendo para allá Mi gente Porque Ahorita que andaba Que me Que me cambié De este pedacito Ahí Escuché como unos ruidos Allá abajo Aparte que están limpiando Los del rancho Y eso Pero es esa parte Pero ya para este lado De acá Escuché ruidos Y se me hizo ver Como alguien Eh No sé si anduvo Caminando O anduvo Corriendo O O qué show Pero Ahí yo Yo vi a alguien Ahí Pero Bien Bien contento Mi gente Bien contentos Con este proyecto Como les digo Me falta todavía Mucho por hacer Este En este pedazo Voy a tener que comprar Como les digo Bolsas mejores Que me puedan Que sean mejor Porque Pues si sabe Para bien Mira Ya hay más botellas Ahí hay más Más cosas Más botellas Ahí estaba el policía Allá se ve El letrero del stop Allá se ve Allá está Donde estaba Se iba para estos rumbos Para acá Y se detuvo ahí Y es cuando yo me estaba Tomando el líquido De las vitaminas Perdón De las vitaminas Y es cuando le digo Que se apareció el troque Y el policía Estuvo bien raro Ah eso sí Los de Siri No dejan de estar pasando Los troques Entonces no Sabrá Dios Qué Qué onda ahí Pero bueno Muy gente Muchas gracias Por acompañarme Otra aventura Otro video más Este Bien agradecido Bien contento Con todos ustedes Con la bendición Y el apoyo Que me están dando Y Me siguen Demostrando Amor Si es el cucho Es una cámara Se escuchó Que te dan Una botella Y de aquí Se escuchó Ok Yo diciendo Que allá Es donde Escuchaba Yo Escuché el ruido Vi Alguien allá Y acá Resultó Escucharse Algo Está bueno Bueno mi gente Muchas gracias Por acompañarme Y En estos proyectos Que voy a estar lanzando Ahí está la cámara sucia Perdón Me metí todo el dedo Que voy a estarla Lanzando Este año Como les dije Va a estar grabando En el mismo lugar Si Pero son proyectos nuevos Son aventuras nuevas Esta es una nueva Que quise hacer Desde que lancé El canal Hace cuatro años Y por fin Se Se va a estar haciendo También voy a ir a otras partes Mi gente No 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 piensen Que me voy a quedar Aquí en el mismo lugar Ya 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 tengo otras partes Donde voy a ir a grabar Este Ahí para que estén al pendiente Pero bueno mi gente Muchas gracias Aquí yo me despido Y A ver que procede En la parte Cuatro En adelante Porque en la Parte cuatro Va a ser terminar Limpiar Este Esta área Y Pues juntar Lo poco que me queda Aquí Y Comenzar de aquí De aquí para allá O para allá No se crean Ahí abajo también Hay mucho que levantar Todo ahí abajo Un arroyo Pero pues Ahí se va a tener Está yendo poco a poco Este proyecto Pero bueno mi gente Dios me los bendiga Ya no estamos viendo A la otra Se me cuidan Adiós No se means No se vewyn No se ve품 No se vemi No se vemi No se ve